por ciento negra de áfrica tomate proteína en cuanto a la mar no me vea mal pero mientras rumoreó tu caba rueda de la cara de todo el punto el caído movimiento no lo viste yo y moches he visto el sombrerito me robó aquí pero punto negro empujó a un negro y me cayó ti acuérdate cuando aquí lo que corre no loco no te da bien por loco para estar ya muerto pero tú sabes lo que ha pasado te lo voy a contar hombre hombre cuenta cuenta he llegado estaba subiendo yo al vagón vale aquí está el último en ten cuidado que van a venir a por ti se ha metido debajo del tren no está arriba a lo mejor ah vale 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 está arriba está arriba pues pues yo ya viste el bus que ha pasado si si del cuerpo ese si si hombre que si lo he visto si eso es lo que te voy a decir te he dicho te iba a decir pedazo de bujo no siempre te tengo que ayudar bueno pues no venga tampoco hace parte de la mayuda voy tío ya voy es que todo lo quiere yo bueno el carro no lo que ha hecho bueno 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 es el licor Te quiero ver Pero sé conmigo No quedé tarde Esas en mi No pude contarte No, un puma no, tío No, no, no No, no Si mata animales Harry se enfadraza Pero si es que no se puede hacer nada Ponte pa' mi Harry a una puta Dos mensajes Yo sé que me piensas Como yo te pienso a ti Ninguna vez Tanta quiere estar contigo Toda la vida De ti Mi amor Con mi Con gran Con mi Que coño Pero por qué No puedo tirarla Pero Escúchame Jorge Las voladoras Son un timo Pues su puta madre Si Si Vaya puta mierda De juego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero loco lo va a matar. Ah, bueno. No, 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 no. Que ha hecho un técnicón de 200 de Q. No, no, tu caballo. Venga, que renta. ¿Cómo? Hombre, y lo raro. ¿Lo has visto? No, estoy viendo bien. Mira, te lo enseño. A ver. Mira para el río, eh. Pau, mira el drift que voy a hacer. Este no es, eh. Tío, tío. Mira, mira, atento, atento, atento. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Al lado del caimán, eh. Ni lo voy a tocar. Hombre, yo he hecho mucho nil por el pico. Madre mía, chaval. Este déjalo ya, yo, que se ha ido. No, no, este se ha ido ya. Ya, no lo quiero dormir, pero porque ese se iba a ir de lejos. Por eso es la he ido a por uno. La he ido a por uno y lo he enganchado más rápido. La montaña donde está el legendario. Por ahí, vete. Eso... Tenías que abrir, supuestamente... Tenías que abrir, supuestamente, la guía esa rara de... No, sí, allá. La guía esa de animales, pero claro. Yo todavía aquí, al zurrón. Le doy a documento. ¡Dos! ¡Catuta madre, ay, de puta! ¿Tú intentas morder a mí? Ya, coño. Ahí viene otra persona. ¡Tadeo, John! Y el secreto de la anaconda. Qué guapo está este juego. ¡Julian! ¡Pero qué va a ser que ha frenado el tren! Este pavo está reventado de la cabeza. Menos mal que estaba aquí. No, yo soy yo. Hay que matarlo. ¿Que matarlo si dice lleva el tren al campo petrolero? Claro, pero habrá que matar a algunos, ¿no? Para que no nos maten a esto. Pero usa la torreta. Bueno. Curro, que ha caído esta torreta, coge una. Lo más penoso que he visto, hermano. Todo el cargamento. Mira qué guapo. ¿Dale que nos ha ayudado al puto negro? Sí, el negro ni yo. Porque mira esto qué guapo, ¿eh? Joder. Está en el autismo, tío. Ahora sí viene, ¿no? Mira cómo viene ahí con el caballo. Esto me lo llevo a mi casa. Ay, tío, hermano. No puedo estar ni un segundo con una cosa porque es que me la quita el puto tonto, tío. Que no puedes cambiar tu ropa aquí. No, ¿qué pasa? Que tienes que hacer tu campamento. Ay, tío, hermano. Yo si quieres que no te puedo abrir puto abrigo, hermano. La polla, ya, a ver. Mira, ahora no puedo ni teletrans... Oye tu polla, niño. Y si el pavo es tan tranquilo. ¿Sabes cómo se llama? Oye, pues estoy escuchando por aquí un coleccionable. Curre y rígame. Que me tomo la poción mágica de Harry Potter. Corre, 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 corre. Harry Potter. Potter Harry. Coño, la piedra, quita. No, no, me he muerto otra vez. Hermano, que no se toma la poción. Que no se toma la poción, que está todo bugueado, hermano. Que no llego, tío. No, vale, mi caballo es retrasado. No, no, me he muerto, me he muerto, me he muerto. Corre. Y yo, que se ha muerto la tía. Ah, no. Corre, rígame. Que me tomo la poción mágica de Harry Potter. Corre, 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 corre. Harry Potter. Potter Harry. Coño, la piedra, quita. Yo. No, me he muerto otra vez. Hermano, que no se toma la poción. Que no se toma la poción, que está todo bugueado, hermano. Que no llego, tío. No. Vale, mi caballo es retrasado. Tienes trastornos, tío, hermano. Salto de la roca y se ha chocado en todo el alma, tío. Me estoy sacando de videoclip para el YouTube de aquí, hermano. Bueno, sacártelo. Espero que hayas cogido el de mi caballo saltando contra el árbol. Buah, es que si lo he cogido, dice. Sí. ¿Esta va a ser abierta uno más chiquito? Corre, sí, bájalo. De cinco cagones. Y yo creo que no me dejas. No, tío. Es que me he muerto, que es lo peor. ¿Eso es lo malo? No, tío. Me la ha pasado al otro lado. La ha conseguido tirar. Madre mía. Estaba a morir, Jorge, dijo de gilipollas ella. No, tío. Es que no puedo pasarla. Méteme al caballo, anda. No. Dime. ¿Para pasar la comida para allá? Porque ahí es donde tiene que estar. ¿A dónde tiene que estar? Sí. ¿A dónde tiene que ser abierta uno más chiquito? Corre, sí, bájalo. De cinco cagones. Sí, yo creo que no me dejas. No, tío. ¿No me tocaste a nadie aquí? Es que me he muerto, que es lo peor. ¿Me hizo lo malo? La ha pasado, la ha pasado al otro lado. La ha conseguido tirar. Madre mía. Ya veo. Ahora, sube tú. Súbelo. Corre. Corre, me tiré en una posición. No, tío. ¡Carlito! ¡Se ha hallado novia, tío! Ven para acá. ¡Laurita! 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 ¡Mira dónde se metió! Se metió en el campamento por los caballos, tío. ¡Ah, Carlito! No, que viene o no, Guillo. Carraón, ya un caballo. Tres de retraso tendré. No, y me matará mientras... ¡Madre mía! Tres de retraso de mi caballo. Igual que el dueño, tío. Ah, bueno, ya. Ah, y ahora viene, ¿no? Ahora... Ya te habías muerto. ¡Hombre! No es mal que coge el caballo este rápido. Bueno, rápido. No hemos llegado. No, sí, todavía moriré. ¿Qué pasa? Que se la quieren follado, bien. ¡Mama mía! Vale ya el caballo, güey. Yo muerto ya. Me la da igual a la jarrilla. o no ya pues he pillado un buen caballo porque aguanta bastante no, todavía sigue aguantando pues no, él no está carmen ya el mar ah 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 pues no, él no está carmen ya el mar vente jorge la caseta de jesucristo pero busca al hombre lobo lo estoy viendo ahora estamos vosotros y yo, tú y yo no me ha visto a tocar pues iré al hombre lobo porque no me pueden matar y yo a adentro venga con los pelos esos parece que tienen los pelos de mi polla que personaje tío me vienen unos amiguitos aquí pues hasta amigos de allá que mata animales si todo muerto la niña abra la puerta a una patada tío tú también escondió tú también escondió no no esto nos va a dar 10 pagos contados en el red po cuarenta y cuatro con setenta treinta treinta y siete con cuarenta cuarenta y siete con cincuenta y dos si eh me mando cincuenta y uno a leda siempre se la chupan hombre laurita toma 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 lo tengo lo tengo lo tengo vamos mío unos cuantos no tienen hasta un campo a venta aquí ya vamos y el guiri que viene un flechado para nosotros a ver si lo puedo matar el guiri el guiri lo mata y automáticamente me comer a huevo tu caballo es fíjala y no lo sabía yo hombre como el dueño ah me han tumbado los negros que se capan v staffing v diss able El objetivo se escapa dice, lo tengo aquí Pues no se como se va a escapar Me han robado al bisonte si quieres A todos los cazadores que han matado al bisonte Terrorista Ostia, ay 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 Bueno, bueno, bueno Vamos Hermano, que me ha matado el caballo Nooo Ha matado a Iris Hermano Un poquito de vinagre Ahí se levanta La tradición de Philip Mucha risa, mira, vente, vamos a bebarnos unos chupitos Oh, uh, hey there Uh, welcome back Oh, uh, what do you need? Mira la cara del personaje cuando veo Alright, toma, toma Darwin a una máquina entrando Yo quiero acomodar No, ese ha sido mi caballo, el que la rota Ja, 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 ja Yo estoy urbaneando el cuerpo What the fuck? What the fuck? Baja ese What the fuck? ¿Estás buscando música de tensión? Pues... Tensioname esta colega Eso es poco Hostia Corre, corre, corre Ha salido uno corriendo Arriba España ¿Qué le ha pasado el pianista? Yo que sigue vivo Hostia viene la policia En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito La mareta tampoco muere No lo ha hecho No lo ha hecho Que lo hagamos Yo pues no Que el Darwin decía No, no, no No maté a la gente A ver El colegón me va Lo maté si yo quiero Hostia Hostia Hostia, vienen unos cuantos no? Bueno, bueno, bueno He tenido fallos técnicos Hostia ¿Sí? Hostia Me ayquebré Hostia He botado No 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 You